Y ahora vas de frente a la cámara. Paco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hazle una reverencia. Y se sienta también. Levántale un poquitín más. A ver, siéntale otra vez. Ya mucho tiempo, ¿no? Aquí. Pues aquí exactamente 15 años. ¿Que se dice pronto? Uy, llevo una tanda de años ya. Aquí lo que trabajamos más es alta escuela. Y luego, pues tenemos clases de iniciación para los niños. Estamos trabajando también con una fundación MHG que colaboramos con ellos. Es una fundación de niños descapacitados también. Es un caballo de los espectáculos, que nosotros también hacemos espectáculos ecuestres y tal, a nivel nacional e internacional. Cuando un equipo de televisión como el nuestro viene y vamos con sonido, los animales se ponen en general nerviosos porque son animales, claro, y tienen sus reacciones. Sí, sobre todo los jóvenes. Los caballos jóvenes sí que se ponen muy nerviosos en cuanto ven, por ejemplo, el palo este que lleváis vosotros del sonido y tal. Un caballo, un potro, un caballo joven, no aguanta esto porque son caballos, los caballos ya de por sí son animales miedosos. Entonces se asustan mucho con cosas de estas. Este en el rodaje que hicimos... El jeep este, Choroki. Lo hicimos en Almería y era con un indio, este caballo a pelo. No sé cuántos rodajes hizo y estaba en la cuneta, en una cuneta de la carretera sentado y el indio sentado allí al lado del caballo. Pero el caballo sin nada de nada, o sea, sin cabezada y sin nada. Uno de los días que peor lo pasé fue una vez que fuimos a un pueblo que ya no me acuerdo dónde, era bastante lejos. Nosotros llevamos 12 caballos al espectáculo y uno de ellos estaba atado al camión y se nos escapó. Se fue a una dehesa donde había allí 30 o 40 yeguas sueltas en el campo. Se metió, era un caballo entero, se metió entre las yeguas. Bueno, aquello fue una... me creía que me daba un ataque. ¿Este cómo se llama? Cimbro. Este se llama Cimbro, es un caballo un poco más joven, menos veterano que los demás, pero ya ha hecho ahí un par de temporadas. Es un caballo que ya está bastante domado y bueno, este año esperamos que sea una de las estrellas también del espectáculo. Esto es Piafé, es un trote en el mismo sitio y ahora va a hacer una elevada, cuando quieras, Antonio. Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo les cuesta? Sí, además ellos hasta que adquieren ahí un equilibrio para sujetarse ahí un poco y eso les cuesta bastante. Tienen que tener mucha fuerza en los riñones, en los pies y sobre todo equilibrio. Hay días que salen ellos que les apetece trabajar y bueno, pues todo muy bien, muy bien. Pero el día que salen ellos que están pues como nosotros, con agujetas o con dolores en el dorso, con dolores en las piernas, porque son animales, seres vivos y tal, pues esos días es mejor dejarlos y que descansen y olvidarse de ellos hasta el día siguiente. Oye, Paco, pues encantado de haberte conocido. Igualmente. Ya sé dónde hay un sitio bueno para venirme a, no sé si a probar porque a mí me queda un poco para aprender. Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis. Pero yo sé que aquí por lo menos hoy a uno le dejan guapo también. Sí, sí, pasamos el cepillo cuando quieras. Venga, chicos, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.